Todos sabemos que la belleza está en el interior y diferentes personas encuentran diferentes cosas atractivas. Para algunos todo está en el exterior, mientras que para otros es algo así como un sentido del humor o un espíritu libre. De cualquier manera, con diferentes países vienen diferentes culturas y eso lleva a cientos de diferentes tipos de belleza. Por dentro y por fuera. Estos son algunos de los países con las mujeres más bellas del mundo. Por eso hoy verás, top 10 países con las mujeres más bellas del mundo. Turquía. Las mujeres de Turquía son agraciadas con cuerpos envidiables y se trasladan con una nobleza que solo se compara con los reyes y reinas de la cronología turca. Con solo ver las telenovelas y óperas turcas en la televisión nos hacemos una idea de lo hermosas y asombrosas que son. Filipinas. Las personas de Filipinas son mayormente conocidas por su buena conducta y ternura. Sin embargo, este país ha ganado cuatro grandes concursos internacionales de belleza. Dado que las mujeres de Filipinas son placenteras, bellas e inofensivas. Por eso ocupan el noveno lugar de este video. Estados Unidos de América. Las mujeres estadounidenses son asombrosas, autosuficientes y son demasiado vanidosas debido a que saben cómo cuidarse. Y un claro ejemplo lo vemos en las mujeres de Miami, Los Ángeles, Texas y Nueva York. Sobre todo en los distritos de Gassenburg Market, Greenwich, Villaje y Brooklyn. Así que si decides en algún momento viajar a Estados Unidos, te deje unos sitios para visitar. Holanda. Con una altura promedio de 1.75 y con un hermoso y espléndido cabello rubio, la mujer holandesa merece estar en el sexto lugar en la lista de este video. Son mujeres muy comprensivas, muy amables y bellas. Las holandesas son altas, llamativas y se cuidan muy bien. Aparte de eso, Holanda es uno de los 10 mejores lugares con las chicas más bellas. Italia. Las mujeres italianas están actualizadas en moda, estilo, belleza con clase, maquillaje y ojos marrones. Italia es el hogar de las mujeres más maravillosas, codiciosas y elegantes. Las mujeres italianas se ven extremadamente bonitas debido a su piel bronceada y cabello castaño. Una obsesión por la moda y un acento singular las hace bastante únicas. Su personalidad agradable hace que se vayan acercando a la perfección. Venezuela. Este país ha ganado muchos concursos de belleza debido a sus mujeres altas y delgadas. Y si no ganan siempre llegan a la final. El país posee las caras más hermosas y eso es innegable. Con solo los títulos de Miss Universo no hay mucho que explicar. Venezuela es un terreno de belleza natural y de admirar. Las venezolanas son calientes, atractivas y cecis. Sus estilos femeninos, atentos y amorosos hacen que las mujeres venezolanas sean las más hermosas del planeta. Rusia. Las rusas tienen un conjunto de faciones en forma de pómulos altos. Cuerpo alto, robusto, elegante y con cabello rubio. Las rusas son muy respetadas por su tono claro, ojos azules y hermosas figuras. Sin lugar a dudas, Rusia es el hogar de algunas de las mujeres más envidiables, magníficas, codiciosas y calientes. La mayoría de estas hermosas mujeres poseen características como cabello rubio, ojos azules, labios pulposos, cuerpos altos y en forma. Son muy elegantes, inteligentes y geniales. Ucrania. Porque a pesar de todo lo que dije de Rusia, pongo a Ucrania por delante, la respuesta es simple. Las mujeres de Ucrania son mucho más hermosas que las de Rusia. Ucrania posee a las mujeres más atrevidas y hermosas del planeta. Aparte de eso, son cecis y lindas. Tienen una belleza casi imposible de describir. Si lo dudas, mira a Mila Kunis, actriz de TED. Esta mujer es pura belleza. En belleza y actitud se llevan por delante a las chicas rusas. Brasil. Las brasileñas son famosas por sus cuerpos atléticos, bronceados y encantadores. El país es uno de los países con las mujeres más lindas y cecis del mundo. Muchas de estas hermosas mujeres tienen un tono claro con pieles brillantes. Las mujeres brasileñas, tanto rubias como morenas, son los físicos más encantadores del mundo. Muchas supermodelos famosas son provenientes de Brasil y modelan para las mejores empresas y marcas del mundo. Sus labios exóticos hacen que no puedas resistirte a ellos. Definitivamente son el sueño de cada hombre y por eso merecen el puesto 2 de este video. Colombia. La mezcla cultural y étnica que tiene Colombia ha dado paso para que sus mujeres tengan una belleza latina muy diversa. A nivel mundial se ha argumentado que las mujeres colombianas sobresalen por su belleza, el color café de sus ojos, la piel morena y sus faciones. Eso se sigue confirmando en cada concurso internacional de belleza en el que la mujer colombiana se posiciona en los primeros lugares. Por todo esto, sin duda alguna, Colombia se merece el puesto número 1 de las mujeres más bellas. ¿Y tú? ¿Qué países crees que faltaron para poner en una segunda parte? Dímelo en la caja de comentarios. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte con tus amigos y en las redes sociales. Esto es John García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!